Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vlog Yo estoy en Madrid, acabo de llegar a nuestro Airbnb que sacamos con Ana Ahora les voy a hacer un room tour Igual estuvo bien, son como las 2 y media de la tarde No, perdón, 3 y media o 4 y media de la tarde Yo todavía no almorcé, ahora voy a salir de acá y voy a pasear un toque Y voy a comer algo, Ana llega como a las 6 de la tarde Les quiero hacer un room tour de esto Ustedes saben que yo siempre que viajo me quedo en hoteles por booking Que lo saco todo el tiempo Y esta vez encargo a Ana, así que saco por Airbnb No sé que estaba diciendo porque justo llegó el dueño del departamento Que me vino a hacer un tour del departamento Salió súper económico Está buenísimo, es enorme Yo me lo imaginaba, no sé, cuando vi las fotos me lo imaginaba más chico Pero no, miren, les voy a hacer el tour del mini depto Acá se entra y tenemos la cocina Encima la cocina está toda equipada Ahora voy a ir a comprar cosas para desayunar o almorzar o algo Me estoy quedando de hambre Pero tenemos platos Y me dijo que acá hay vasos y copas Tenemos microondas, tenemos para lavar ropa Y encima me dejó los productos por si queremos lavar ropa Ni siquiera tenemos que comprar las cosas para tipo el jabón en polvo Tenemos horno obviamente, un montón de ollas, cubiertos O sea, está completísimo Después si venimos para acá, Gasto y yo Tenemos el baño y miren lo que es la ducha Increíble esta ducha, ni en casa tengo esta ducha Y el inodoro Tenemos lo que vendría a ser la habitación Con un sillón Con una tele La cama Y una ventana Sí, no tiene mucha iluminación Pero la verdad que Como tiene tanta luz Como que no se nota Y si este es el departamento Es enorme Con Ana vamos a estar durmiendo acá Compartiendo cama No tenemos problema Buenos días chicos Estoy acá con Ana Que todavía no la había vloggado Nada, estamos en camino a Fitur Ayer fuimos a Fitur No filmé nada La vi a Ceci Saga Estuvimos ahí paseando Hablando con un montón de gente Y hoy es el segundo día Así que Arrancando medio tarde Ayer arrancamos súper temprano Y hoy no Hoy ya son casi las 12 Así que No sé ¿Qué nos vamos a quedar? Como 3 horas nada más Y ya está Ayer estuvimos todo el día Y después a la noche Tenemos una fiesta Que se llama Birra Tour Que son un montón de Influencers así Y blogueros de viaje Y es en un bar Y va a haber un montón de cervezas Creo que es en un boliche O en un bar Yo estoy confundida Yo le pregunto a Ana Porque Ana sabe todo En un boliche Así que va a estar súper Súper entretenido Y ahora sí Vayamos a Fitur Bienvenidos a Fitur Así es como se ve por adentro Son un montón de estantes De distintos países Y tenés hoteles Tenés las oficinas de turismo Son 8 pabellones O sea, para que tengan una idea Esto es enorme No, no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Porque la gente No hay nada más Esto es mucho alcohol No te preocupes No sabemos qué hacer Porque mirá cómo quedó el horno Esto igual Lo que nos dimos cuenta Es que es sucio O sea, esto le pasa un trapo Y queda blanco de nuevo Pero es que la pizza La quemamos completamente Bueno, no sé Otra pizza Yo no quiero prender el horno, no Me da miedo Vos no pusiste eso Yo solo puse aquí, mira Yo siempre pongo Lo de arriba, lo de abajo Así Sí O sea, no entiendo por qué No sé Así que bueno Bueno, seguramente Nos van a hacer pagar Los del Airbnb Un horno nuevo No sé A todo esto Nos tenemos que ir tipo En media hora No sé Otra pizza Que yo me da miedo Prender el horno Yo tampoco No he tomado Así que bueno Nuestras aventuras en Madrid Comienzan Storytime ¿Cómo quemamos una pizza En un Airbnb? Claro, porque encima Yo estaba en la computadora Y de repente veo Ya hay mucho humo Porque no se olía Es que no me había dado cuenta Y había mucho humo Mucho humo Y claro Ahí está Es un culo que pasó ¿Querés una porción de pizza? Entera, por favor Esto es Kahlo vs. Tasty ¿Eh? ¿Sabes? Nos vinieron a tocar Los vecinos la puerta Porque estaba lleno De humo el pasillo Y al parecer El humo llegó arriba Y nos tocaban la puerta Y es como que Él se fue corriendo al baño Y yo tipo No quiero venir la puerta No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella está comiendo Un pain chocolate Porque no sabemos Qué hacer Porque tenemos otra pizza Pero nos da miedo Cocinarla O, no sé Vaya fail Vaya fail Dos días a otro día Acá en Madrid Miren acá toda la gente Se estaba tomando cerveza Que hace 14 grados Estamos en la zona de Chueca Que por acá queda nuestro hotel Entonces chicos No filmé nada en el evento Porque nada Me recolgué Nos quedamos bailando Y con Cici Comiendo paella Todo re divertido Sí, subí por Instagram Pero nada más Castico Nana Que está concentrada Uy, no se ve nada Ahí está Está concentrada Subiendo cosas a Instagram Y ahora el plan es ir a pasear Como siempre Sí Ahora el plan es ir a pasear Al centro Y nada Y joder un rato Hoy no vamos a ir a Fitur Me encanta mucho esta zona Me hace acordar a San Telmo Para los que son de Buenos Aires No sé Me hace acordar mucho a San Telmo A la noche está un poco muerta igual En realidad no es que está muerta Hay un montón de boliches Y cosas Y lugares para salir a bailar Y muchos bares Pero es que Me hace acordar muchísimo A San Telmo Esta es la calle Gran Vía Al parecer acá están todos los locales O no Yo veo acá toda la gente con bollas Es más importante Y uno de acá estaba en las tiendas Y todo ¿Y ahora nos vamos a ir de shopping? Hombre ¿Tú qué crees? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Primark? No, espera Como lo llaman aquí Primark Primark Vamos al Primark Les quiero mostrar rápido Porque seguramente me van a sacar la cámara Pero esto es un Primark O sea Todo esto Son una Dos Tres Cuatro Cinco Plantas Esto es una locura No sé O sea Acá te podés pasar dos horas si querés No sé No sé Día En mi canal de vlogs Porque es un video para mi canal principal Y ahora Ana se fue a ver a la familia A juntarse con la tía Y yo me vine sola a hacer turismo Por Madrid Porque a la noche tenemos un evento Y estoy acá en Puertas del Sol Hace cinco años No me lo acordaba así De hecho me lo acordaba mucho más distinto Y ahora les voy a mostrar cómo es Por si quieren venir a Madrid Vienen a Madrid Entren a este local Que se llama Ale Hop Entré el otro día Tienen cosas re lindas Y súper económicas Pero son como Muy lindas O sea Estéticamente todo acá es muy lindo Llegué al Palacio de Madrid Esto es realmente hermoso Yo tengo acá una foto con Sebas O sea La primera foto Que yo me saqué en Europa Hace cinco años atrás El primer viaje que hice a Europa Fue en esta fuente Con Sebas Entonces me trae muchos recuerdos Puede ser algo que es muy raro Pero estoy disfrutando mucho Hacer turismo sola Y poder estar caminando sola Y poder decir a dónde quiero ir Y no le tengo que preguntar a nadie Y caminar Y si quiero parar Puedo parar Esto está muy bueno Me gusta Me encanta viajar con Sebas Y me encanta viajar con Ana Pero es que nunca hice esto sola De salir a explorar sola Y me encanta Miren lo que es el Palacio Yo ya lo conozco por adentro De hecho hay un día Que es gratuito Si quieren Porque me acuerdo Cuando yo vine Con Sebas Hace un montón de años atrás No tuvimos que pagar Es un día Y hay un horario específico Así que averigüen Tenemos unos premios Que se llaman Premios Iati Y les quería mostrar Lo que me traje Estos zapatos No combinan ¿Vieron? Cuando no se prueban La ropa Antes de Tipo No se prueban Todo entero Antes de ir a un viaje Bueno Eso me está pasando Esto no combina Pero bueno Siento que de lejos Esperen que voy a correr Mis botas No queda tan mal Pero es que de cerca Que como esto tiene encaje Esto no combina Pero bueno Me pinté los ojos de negro Básico Como siempre El pelo tengo Un poco de onda Está un poco despeinado Pero me gusta El look así Medio despeinado Y el vestidito este Es de jean Jean No sé Es de alguna de esas marcas Está en algún haul En mi canal Esto es lo que me voy a poner Porque después se enojan Que no les muestro Y después lo ven por Instagram Y dicen Claro ¿Por qué no lo mostraste En tus vlogs? Pero sí Este vestido Me encanta este vestido Como que es súper versátil Lo puedo usar Para una cena Lo puedo usar Para un evento Lo puedo usar Para salir a bailar Lo puedo usar Para todo Estoy en el aeropuerto Barajas Terminal 4S Ya se termina El viaje a Madrid Chicos Ayer no sé Si les expliqué Pero tuvimos unos premios Que se llaman Premios Yati Y nada Ana estaba súper emocionada Porque al parecer El conductor era famoso Que conduce Operación Triunfo Yo ni idea Pero estuve ahí Poniendo un montón de historias Tuve la posibilidad De conocer A un montón de gente En este viaje Junto con Cési Zaya También Que estuvo buenísimo La verdad que me re gustó Junto con un montón de amigos Que me había hecho En el viaje a Brasil Estuvo re divertido Lástima que no pude verlos A ustedes Fue caótico Tipo fue Caótico Con Ana dijimos Que la próxima Nos quedamos hasta el domingo Porque en realidad Fitur tiene tres días Antes de que comience Porque hoy es sábado Hoy Fitur Se ha abierto al todo público Pero arranca tres días antes Entonces del miércoles Al viernes Es para bloggers Y prensa nada más Que hoy sigue Fitur De hecho Estuvimos ahí hace un ratito Que fuimos a la quedada Mi nube Y nada Muchos eventos Estuvo buenísimo Quiero volver a Madrid Para hacer turismo Porque no pudimos Yo solo vi al Palacio Real Por afuera Puertas del Sol Y Gran Vía Y fui a McDonald's Que eso estuvo increíble Y Sí Tengo ganas de volver a España Tipo de vacaciones Ahora estoy contenta de volver Quiero verlo a Sebas Que estuvo en Londres Ahí Por trabajo Así que estuvo paseando por Londres Ya Se termina Tengo que cerrar el vlog Y no quiero Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado No estoy blogueando tanto Últimamente No sé qué me pasa Yo voy a volver a lo mío Pero les mando un beso enorme Que les guste todo el contenido De viaje que voy a hacer En el 2019 Esto no cuenta como contenido De viaje Y quiero que lo sepan Y sí Los quiero mucho Y los veo en el próximo vlog Chau Chau